Hola a todos, como profesionales del área de la salud y más ahora en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta lo importante que es saber evaluar críticamente la literatura científica. En este curso les enseñaremos a utilizar las herramientas adecuadas para evaluar críticamente artículos científicos. Esta información les permitirá a ustedes hacer un uso eficiente de la literatura médica pero también contribuirá a mejorar la toma de decisiones racionales y eficaces para el mejoramiento de los servicios en salud. Los esperamos.